Todo, todo, todo en la Argentina es inesperado, salvo el fracaso de Alberto Fernández. Nosotros necesitamos que los que han ganado inesperadamente, como consecuencia de una guerra que se ha desatado, dinero que no tenían previsto, bueno, que colaboren con su aporte contributivo, su impositivo, también a ayudar a los que han quedado más postergados con todo esto. Y allí también presto atención a ver de qué modo ponemos en potencia, potenciamos a esa economía popular que existe, que es muy fuerte, que realmente contiene un número muy importante de gente, y ver cómo los ayudamos a desarrollar trabajo, a promover trabajo, genuinamente. Llegar a los últimos es mi mayor obsesión. Alberto Fernández es el fracaso esperado que vemos desde hace dos años. No va a contradecir esa percepción. Cada día que pasa se hunde más en su ruina expuesta, porque el presidente se expone dramáticamente en su precariedad. ha prometido desarrollar la economía popular, ¿con qué? ¿con una dádiva? Promete paliar una inflación que ha sido desatada por la guerra. En el mundo, la inflación por la guerra está por venir. Empieza, o lo que se ve hoy en el mundo, es la inflación producto de la pandemia. La inflación de la guerra todavía no vino. La inflación en el mundo que crece, aún en los países que tenían baja inflación, es por el efecto de la emisión monetaria de la pandemia. A esto ya lo resolvió Hayek en 1900, en la década del 70. La inflación es, en todo momento y en todo lugar, un fenómeno monetario. Alberto Fernández te va a dar, si sos monotributista, trabajador en negro, te va a pedir que te anotes en un padrón de la miseria, que vayas y digas en un padrón del Estado, yo trabajo en negro. Que no menciones quién te da empleo porque no quieren, dicen, perseguir a tu empleador que no cumple con la ley porque no puede, porque no quiere, porque no puede. Te da trabajo en negro, pero te da trabajo. Entonces el Estado, este Estado fracasado, te abre un padrón para poder auxiliarte con 18 mil pesos en dos cuotas. Para esto el Estado va a tener que, ¿qué cosa? Y va a tener que emitir, en algún momento, 230 mil millones de pesos. La máquina del Estado no para de emitir en ningún momento. El gobierno dice que se puede beneficiar a tanta gente porque está recaudando más. ¿Sabés por qué está recaudando más? Porque hay inflación. La inflación hace que recaude más. Y hace que el Banco Central tenga que emitir cada vez más. Avanzamos, sin ningún tipo de dudas, hacia un fracaso económico mayor del que hoy tenemos. La renta inesperada es el último invento del Estado para salir con esta colecta compulsiva. Ningún empresario serio va a invertir en la Argentina con estas señales. No tiene ninguna chance el gobierno de Alberto Fernández, el kirchnerismo ni el peronismo herbívoro que acompaña lánguidamente a este gobierno de producir ningún shock de confianza en ningún inversor. La Argentina está fuera del mundo. No estamos en el radar de los inversores. La Argentina ha sido perdonada por el Fondo Monetario Internacional solo para no arruinar su balance. Nos van a prestar la misma plata que ya nos prestaron y un poco más en 2018. El impuesto a la renta inesperada ya produjo el daño, me dice mi amigo Gustavo Lazzari. Mirá, si se aprobara algo que no va a pasar o va a... Es muy difícil que pase por la oposición que hay a nuevos impuestos. Llegaría tarde a recaudar lo que dice Guzmán que quiere recaudar. 1.000 millones de pesos de ganancia neta son 5 millones de dólares. Es lo que gana en un año un jugador suplente de la Liga Europea. Esa es la ganancia máxima que el gobierno quiere grabar. ¿Te das cuenta del nivel de pobrismo explícito que tiene este gobierno? El problema es que mientras se junta la bronca, porque esto va a terminar indefectiblemente generando más bronca, porque te meten una aspirina. El bonito va a ser una aspirina para algún sector. Ayer le avisaban al sector de los trabajadores formales que por ellos también están preocupados. Por eso le pedirán, ¿qué cosa? ¿A los empresarios que mejoren las paritarias? ¿Que las paritarias sean de cuánto? ¿Del 60% que es la expectativa inflacionaria del mercado? Todo el gobierno conduce a más inflación. No hay ninguna medida que combata la inflación. El gobierno de Alberto Fernández está terminado a un año y medio de finalizar su mandato. Solo queda esta lánguida manera de escucharlo al presidente flotar y rogar que los propios no terminen de asestarle un golpe definitivo. Estas medidas son para Cristina. Estas medidas son para conformar a los propios. Pero no van a conformar a los propios. Ya vas a ver cómo, en lugar de acompañar, van a encontrarle la manera de correrlo por izquierda al presidente. Por lo tanto, la trampa es perfecta. No hay renta inesperada. Alberto Fernández, lamentablemente, digo por las consecuencias que todavía están por venir, como la inflación, Alberto Fernández es un fracaso esperado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!